En tu piel, vuelve a mi tu boca y no vola Si no caes, si no te escuches, se va a de crecer Sin labios combatidos, sin labios divididos, mi amor Yo no puedo combatir tus labios Yo no puedo combatir tus labios Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo combatir tus labios Oh, amor Compartiros Amor, no salve Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo El pedazo que me toca de ti